Música Hermanos y hermanas en el Señor muy buenos días en este día sábado nos acogemos bajo la protección y el amparo de nuestra madre la Santísima Virgen María, una bendición para sus familias y para todos nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven a través de estos medios de comunicación de nuestra diócesis de Cúcuta hoy celebramos también la memoria de Santa Mónica la mamá de San Agustín, una mujer que con su ejemplo nos enseña el valor de la oración y la perseverancia pero dejemos que la palabra ilumine esta memoria y este día que nos regala el Señor del Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús iba camino a una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y muchas personas cuando se acercaba a la entrada de la ciudad resultó que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda y un gentío considerable de la ciudad lo acompañaba al verle el Señor le dio lástima y le dijo no llores se acercó al ataúd le tocó los que lo llevaban separaron y dijo muchacho a ti te lo digo levántate el muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se le entregó a su madre todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo la noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús el episodio de la resurrección del hijo de la vida de Naín es un episodio que está caracterizado por la caravana de la vida y por la caravana de la muerte esta gente que va llorando que va lamentando la muerte del hijo de esta mujer que aparte que es viuda ahora no tiene hijos no tiene quien responda por ella se sobrepone la caravana de la vida que es la caravana de Jesús donde él que es la vida donde Jesús que es la resurrección traerá una gran noticia a esta mujer que en medio de su dolor está desesperada y encuentra solamente en Jesús su único consuelo hoy cuando celebramos esta fiesta de Santa Mónica también miramos el dolor de tantas mujeres que sufren en el mundo entero en nuestra sociedad todas las mujeres que son marginadas que son privadas de sus derechos hoy la oportunidad para que nosotros como Jesús también demos nuestra mano de solidaridad no solamente a tantas mujeres que sufren sino a tantas personas que en este mundo van en esa caravana de la muerte tantos jóvenes, tantas familias que han perdido la esperanza y por eso hoy Jesús aparece y nosotros también como parte de esa caravana de la vida para que nos llenemos de esperanza de fe, de amor de que el poder de la vida es más grande que el poder de la muerte y que el Señor estará allí para auxiliarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida que el Señor les bendiga en este día que Santa Mónica hoy bendiga que acompañe a todas las mujeres de manera especial a todas las madres para que siguiendo ese ejemplo no se cansen de orar por sus hijos de interceder por sus familias y que ustedes madres Dios las bendiga y que María Santísima también coloque en sus corazones el deseo de amar y la entrega absoluta por sus hijos y por sus familias que la Sagrada Familia Nazaret interceda por todos nosotros que así sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!